¡Aquí adoramos! No me pregunten cómo, no me pregunten cómo, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo, no me pregunten por qué, si la pena se me acerca, siento un extraño, siento tanto cariño en la vida del todo, no me parece una canción. No, ni tanματα no, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo, no sé por qué, si el problema es todo el mundo, no sé por qué, si laasten прокuід COSTN рубcaría de la vida del todo, no sé por qué. ¡Gracias! 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 ¡Vamos juntos! ¡Eso es cosa de él! ¡Y de su conciencia! ¡Gracias! 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 ¡Y que nunca lo amicen! ¡Ay que llega de noche! ¡Apid a dónde viene! Aunque no me lo digas, voy a hacerle el sol Eso es lo que me gusta, lo que me gusta No quisiera saber, yo se lo sé Que estoy enamorada de él Y ni con él, no siento otra vez Y que tus labores, su amor y su piel Encendieron mi ser, porque yo te gané Eres mi hombre y no me quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Gracias Y no sé si tiene otra mujer Hayدocowa Esa es Alquín Este es Alquín Esta es la triumph Haydoh Eres la incumplice ¡Cabo! Aquí teertan El américa tees Te consists de una cruz ubsivir ¡Gracias! 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 Ahora que estuviste viejo, si no salgo del lugar, si no salgo del lugar, si no salgo del lugar. Ahora que estuviste viejo, si no salgo del lugar, 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 ahora que estuviste viejo, Puedes ver tranquilamente que no sirve solamente el que guarda soledad Y me ha olvidado que esta historia que se prepara, pongamos con tu vida Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas Se romperon las cosas, se romperon las cosas, se romperon las cosas No nos damos los brazos, no nos daremos amor, ahora que estuviste mejor, pude creer tranquilamente que no suena solamente el que va a la pared. No nos damos los brazos, 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 pude creer tranquilamente que no suena solamente el que va a la pared. Y me gustó ¡Gracias! 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 ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo?